Han sido necesarios un mes y medio y casi 400.000 contagios para que China informe de los primeros muertos en el brote de coronavirus en Shanghai. Se trata de tres ancianos de entre 89 y 91 años con enfermedades previas como cáncer o diabetes que les habían impedido vacunarse. La prensa local e internacional ya habían informado en las últimas semanas de ancianos muertos en asilos después de haber dado positivo, pero que no habían pasado a engrosar las estadísticas oficiales porque China achacaba sus muertes a enfermedades previas. Esos tres fallecidos sugieren un cambio en el criterio contable sobre el que solo hay especulaciones. Quizá China quiera combatir la incredulidad sobre sus cifras de fallecidos o quizá quiera convencer a los millones de shanghaineses encerrados en sus casas, algunos durante más de un mes, de que sus sufrimientos no son en vano. Esos tres fallecidos, sin embargo, subrayan el gran peligro de la pandemia en China. El 90% de la población está vacunada, pero el porcentaje baja dramáticamente en el caso de los ancianos. Solo el 38% de los mayores de 60 años tienen la pauta completa en Shanghai, según las cifras oficiales. El anuncio de las cifras de los tres primeros muertos coincide con las del desarrollo económico. El PIB creció en el primer trimestre de este año un 4,8%. Es un ritmo ligeramente superior al del último trimestre, pero ya advierten los expertos que las consecuencias del encierro en Shanghai se empezarán a notar a partir del siguiente.